La mamá La mamá Ah, se fue para allá No tiene miedo quemarse acá, chiquito Con todo este fuego No le hace mal No le hace mal quemarse acá El humo, las moscas Mira el fuego, pobrecita Bueno, ya está tosiendo Se cayó la bebé, agarrale a la bebé Se golpeó, ahí están solitos Aquí Qué pena, la mamá y el papá El papá se fue a trabajar Y la mamá está acá con ustedes Y ustedes no van al jardín, nada Todavía Qué bárbaro, ¿no? Mirá, al lado del fuego Un peligro esto acá, ¿no? ¿Quién los cuida a ustedes, chiquitis? ¿Quién los cuida? ¿La mamá? ¿Dónde está la mamá? Allá en la basura Pero acá hay fuego, chicos Qué peligro, ¿qué es esto? Bueno Realmente, ¿no? Mirá usted La contaminación de estas criaturas Uno entiende la necesidad que hay Pero Esto ya no Poner en riesgo a estas criaturas Abajo un árbol Rodeado de fuego Es Increíble Alguien debe hacer algo Por esta situación, ¿eh? Mirá esos chicos respirando todo el humo Por favor Hoy es martes Ya creo que 27, ¿no? Ya he perdido el día De junio 11 de la mañana Estamos en el basural El salvador más Y nos encontramos esta situación Aparte de lo que venimos a cubrir Es esto Tres criaturitas Rodeadas de fuego y humo Debajo de un árbol Sin la protección Y el cuidado de ningún adulto Que están allá revolviendo la basura Increíble Rodeadas de fuego